Venga que no llevo a grabar chaval El helicóptero chaval Ahí viene otro Mira Tirar un botón Me han tirado ahí otro Te has quedado con las ganas ¿Eh? A ver qué es este Tíramo un botón ¿Qué? No me han tirado un botón Mira Euskarte Mira que pedazo de bicis chaval Yo estoy grabando el coche Te he pillado una de tus hermanos ¿Es de francés? No, no, no ¿Francés? Radio Shack Cajarular Es de... La policía hombre Ya no ¿Tiene alguien más? No, no, ya no